Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Maxi Araujo, con la concentración en Toluca, pero con la ilusión en el fútbol de Europa. A punto de cumplir su primer torneo con Toluca, el jugador uruguayo Maximiliano Maxi Araujo hizo un balance positivo de su estadía con el Rojo, con quienes busca cumplir el sueño de emigrar a Europa, no sin antes mejorar algunos aspectos que apoyen al equipo a cumplir los objetivos. Con 23 años, Maxi se ha convertido en uno de los grandes prospectos del equipo, siendo una realidad en este clausura 2023 donde ha convertido 6 goles y 4 asistencias en 13 titularidades con el Diablo, además de una media de 6 balones recuperados por juego, 3 regates y 35 pases acertados. Admite tener el sueño de llevar su fútbol a territorio europeo. Creo que la de México es una liga privilegiada. Es una liga hermosa con jugadores excepcionales en todas las posiciones, pero creo que de a poquito voy mejorando para poder emigrar al fútbol europeo que es mi sueño. Pero ahora estoy muy tranquilo. Hace poco llegué a Toluca y creo que tengo mucho también para dar acá, señaló el de la banda izquierda. Señaló que el plantel es consciente de lo que se juegan en los próximos 4 partidos, los que restan de la temporada regular en donde deben sumar la mayor cantidad de puntos para cuidar su lugar dentro de los primeros 4 y clasificar directamente a Liguilla. Por otro lado, con el corazón dividido, Araujo se sincera sobre el juego versus Puebla. El mediocampista Maximiliano Araujo vivirá un momento especial en la jornada 14 de la Liga MX en el torneo clausura 2023 al volver al estadio Cuauhtémoc con los Diablos Rojos del Toluca para enfrentar a la franja del Puebla. Previo a dicho enfrentamiento, el centrocampista uruguayo confesó en conferencia de prensa que será inolvidable regresar al inmueble donde fue recibido con los brazos abiertos en su llegada al fútbol mexicano con los poblanos. El partido del viernes va a ser especial para mí por todo lo que viví en Puebla y volver al estadio Cuauhtémoc va a ser algo muy lindo, declaró. Con Puebla, Pumas, FC Juárez y Necaxa como rivales en esta recta final de la competencia, los Diablos Rojos del Toluca tienen claro que no deben confiarse para lograr la meta de llegar a la Liguilla en forma directa. Se vienen equipos que vienen más abajo que nosotros, pero sabemos que son partidos muy complicados dos afuera, dos en casa, en los que tenemos que sumar la mayoría de puntos para poder terminar segundos, que es nuestro objetivo, también seguir jugando de la manera en que venimos jugando en los primeros tiempos y corregir lo que venimos haciendo en los segundos. Por último, Nahuel Guzmán afirma que el pleito en Toluca lo inició la botarga de los Diablos. Como ya es una costumbre en la Liga MX, el arquero de los Tigres, Nahuel Guzmán regaló espectáculo fuera de lo futbolístico y se volvió tendencia gracias a una pequeña discusión que tuvo con la botarga del Toluca previo a dar inicio al partido. El polémico futbolista estaba en los ejercicios cuando se ve que se acerca al personaje que anima a los aficionados de los Escarlatas, por lo que llamó mucho la atención que le hizo algunos reclamos, algo que dejó mucho que explicar. En general, el encuentro fue muy duro para Nahuel Guzmán, quien se enfrascó con los aficionados y se vio que los retaba constantemente, esto ante la rechifla y abucheos que recibía el portero de los Tigres. Incluso, el polémico personaje comenzó a retarlos diciendo que tenía 12 años sin dar la vuelta, algo que generó molestia para los asistentes, que comenzaron a arrojar vasos con líquidos y moneadas al arquero rival. Al final, entre los jugadores de Tigres y Toluca lograron calmar a Nahuel Guzmán y a los aficionados que estaban agrediendo al propio arquero. Sin embargo, un día después, en el videoblog de su compañero, Igor Liknovsky explicó que todo inició gracias a la botarga de los diablos. Nahuel explicó que, en los resúmenes de los partidos, suelen omitir jugadas por parte de las televisoras para evitar destacar lo que hace un equipo, debido a que su apoyo es para el otro club. Gracias.